Varios mensajes con gente que aparentemente les fue entregada casas en el barrio del domicilio. ¿Cómo? Que hace días que me están mandando mensajes con gente que le han entregado casas que ni siquiera tienen el domicilio. ¿Vos tuviste alguna respuesta del Instituto Provincial de la Vivienda con respecto a ese pedido de informe? No. Yo estuve reunido nuevamente con el director del Instituto de la Vivienda para dos semanas y media. Iban a enviar un informe en estos días. El informe obviamente no me lo mandan a mí. No, lo mandan a mí. El informe sí me lo responden a mí, pero un informe que se va a elevar a General Rodríguez. Es uno de los temas que nosotros estamos pidiendo, nosotros no, el comité va a pedir una audiencia al intendente. Y es uno de los temas que se van a tratar, es cómo se está avanzando en todas estas inquietudes. Así que todas las inquietudes que se tengan al respecto sería bueno por tenerlas, para poder charlarlas. ¿Tenés lápiz y papel? ¿Qué? ¿Tenés lápiz y papel? Tengo, para... Para anotar algo. No tengo lápiz y papel en este momento, para que yo voy a tener lápiz. Bueno, no importa, yo te lo mando por correo electrónico. Ahí, acá tengo lápiz y papel. Bien. Hay una persona... A la cual, bueno, la denuncian por no tener domicilio acá. Aquí estoy haciendo anotar cosas. Sí, sí. Sí, hay una persona que la denuncian por no tener domicilio acá, me mandan a mí un mensaje denunciando que esta persona no tiene el domicilio. Sí. Entonces, yo tomo los datos de la persona, me mandan el número de documento, tomo el número de documento, le pido un gnosis. ¿Qué es un informe comercial? Sí, sí, con lo que es simple. Simple. Bueno, y de esto resulta que la persona no tiene domicilio en General Rodríguez. Es más, tengo hasta el número de teléfono de él y vive en Villa Celina. Ajá. En el monobloc 20, piso tercero. Tampoco figuran los padrones de General Rodríguez. Como vos recordarás, tiene que tener una antigüedad de tres años en el distrito. Sí. Bueno, es el titular, el feliz poseedor de la casa, que está ubicada en la manzana 34, casa 22. Sí. Ahora, yo una pregunta que seguramente vos se la debés haber hecho, es si ellos no chequean la información que da la gente como declaración jurada. Porque si el trabajo lo tenemos que hacer los demás, yo no sé para qué existe el Instituto Provincial de la Vivienda. Ahí estaban haciendo un... ahí había un inconveniente, estamos por justificar el Instituto de la Vivienda. No, no. Lo que digo, ahí estaban haciendo un cruz, un intercruzamiento con el registro de la propiedad. Que eso es lo que estaba faltando, por lo menos la última vez que estuvimos charlando fue inclusive mi acompañado del doctor Pim. Sí, estaba faltando terminar con un intercruzamiento con el registro de la propiedad. Ahora, ¿no chequearon los domicilios? Bueno. Bueno, por ahí el domicilio que uno tiene ni siquiera es el... Pará, porque estamos puesto en un DNI con un domicilio y es en la casa de tu mamá, de no sé quién, eso... Pero no figuran los padrones del distrito. Sí, el padrón del distrito viene no el domicilio de tu casa, viene el domicilio de la casa de tu mamá, de tu tío... Bárbaro, cuando pedís un no, si te da el domicilio exacto de la persona. Bueno... Si ellos quisieran, podrían hacerlo. Si quisieran, podrían hacer todos los intercruzamientos. Acá lo que están tratando de terminar de cruzar, espero que ya se haya hecho, porque también en este mundo tecnológico, es el intercruzamiento con los registros, el registro de la propiedad. Y ahí este caso tiene que saltar. Posiblemente la propiedad no esté en el nombre de él, pero no tiene domicilio en el distrito. Eso después se hace todo el cruzamiento, se tiene que hacer, no es que todo sigue... Claro, pero suponete que el tipo no tenga propiedad. Ahora cualquiera que... Para eso también, no, que me pones en una situación porque... No, no te pongo. Estamos hablando... No conocer la información, no... Yo te creo lo que vos me decís. Acá lo que es bueno es que seguramente en la radio estarán escuchando algún funcionario municipal y ya no todos estos datos. Ya están haciendo el cruzamiento. Creo que, obviamente, si vos no quieres el trabajo del periodismo... No es mi trabajo. O sea, tampoco de la gente mandarme las cosas a mí para que yo gaste siete o ocho pesos en cada gnosis, cuando ellos lo pueden hacer, tranquilamente sacar uno. Por eso te digo que nosotros vamos a seguir bregando para que terminen con el cruzamiento de información, de transparentar esto. Yo, lamentablemente, te quiero decir que esto nació mal y se está tratando de mejorar. O sea, supuestamente nos dijeron que iba a terminar perfecto. Bueno, vamos a esperar que termine perfecto. Algunos nombres que le vieron circulando, después se tuvieron que desmentir ese rumor de que esa gente... Sí, algunos. Algunos. Otros no. Otros no. Bueno, por eso hay que terminar con todo lo que esté mal. Claro. Hay que terminar con todo lo que esté mal. Yo te digo, información que recibo, la elevo, la mando, la chequeen. Este caso, bueno, lo voy a mandar a que lo chequeen, que lo miren y que vean qué está pasando. Sí, sí, indudablemente. Yo te digo, la verdad, no tengo ni listado de los diarios, yo no ando con listado de nada. Con el viejo listado del diario, lo que publicaron, lo que buscaban por las páginas. Sí, sí. No estoy con... Tampoco me... Es mi trabajo mirar con la lupa y hacer los cruzamientos. No, más bien, por eso te digo. O sea, pero ya que tenés contacto directo. Aquí le voy a tener este nombre, lo voy a hacer chequear y voy a elevar la inquietud. Y me parece bueno que si alguien está escuchando en este momento, que se preocupe de verificar la situación. No, seguro. Entonces te lo comento a vos porque vos te ocupaste del tema. Me parece muy bueno que me iba a llevar también, sí. Bueno. Yo tengo que cuidar por todas esas cosas. Ahora, yo te digo, me parece demoledor. Yo lo decía hoy, esta casa es una casa dentro de 2.000, pero costó, de costo, tiene 60.000 pesos. No estoy hablando de lo que cuesta hoy. El costo para el Estado Nacional fueron 60.000 pesos. Debemos cuidar qué es lo que pasa con las casas. También debemos cuidar... Pero, Martín, date cuenta de una situación. No sé si es este caso, pero pensemos en voz alta en esta situación. Si el Estado le dio una casa a una persona, el Estado no puede ser que 20 años después o 10 años después le vuelva a dar otra casa a la misma persona. O no, por ahí no le dieron una casa. Pero él no reúne los requisitos. Si le dieron o no, un monobloque hace 20 años. A ver, acá hay un problema más grave. Él no tiene domicilio en el distrito, por lo tanto, no podría estar viviendo ahí. Yo sé de casos que se están cruzando, de gente que puede tener una vivienda por el Estado hace 15 años... Ah, sí, sí. O en el FONAVI. Y otra vivienda dada ahora, por ende. Entonces digo, ¿es importante el entrecruzamiento con el registro de la propiedad? Sí, claro que sí. Se está haciendo y eso va a terminar con algunas otras dudas. Y algunas otras cosas van a hacer otros entrecruzamientos más. Por ejemplo, como decís vos, y si lo pone a nombre de la mujer y si lo pone a nombre de... Yo creo que todo salta. Pero me parece bueno también el arreglo del periodismo, que también es el trabajo de investigación. Claro, viste, porque yo decía, nos cuesta eso. Los pavimentos, ¿cuánto han bajado en montos de dinero para hacer los pavimentos? Y vos ves que nadie controla, que nadie mira si los pavimentos están bien hechos, si están mal hechos. Vos le preguntás al Intendente, te dice que el pliego dice que es un ingeniero, después sale que es un arquitecto... O sea, vos decís, pero aparte, el dinero es del Estado, no es de Cristina Kirchner. No, también... Y así...